Buenas raza, el día de hoy vamos a rodar, vamos de rolecín, este, venimos aquí con los cuates Aquí hasta adelante era la moto de Pio Zweiker, aquella GZ 150 chingona que arreglamos Luego viene un compo, un cuate, un compadre aquí de la KTM 200, esa Duke que viene, se ve bonita La acaba de agarrar, es un deal que agarró por ahí, está con madre Y después viene, este, acá mi compadre de la Indiana Y aquí venimos, como se dan cuenta, allá una Custom, luego una Naked, después una, una, este, otra Custom, mucho más grande Y después aquí la leo en Chino, este, esta Neo, Neo Cafe Racer o Scrambler o como le quieran llamar Entonces aquí no hay, eh, nada de que nada más unas u otras, aquí rodamos todos Vamos para, vamos para Allende, este, vamos a hacer un cafecito por allá Vamos a ver que tal sale por ahí el pedo Este, vamos a darle tranquilo y vamos a rodar, estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, México Venga Raza, vamos llegando aquí a Allende Mi compa, el de la KTM, se resbaló, se cayó Este, la verdad es que estuvo bastante relax, este, un tope Y pasando al tope, se le resbaló la, la motocicleta y al suelo Eh, fue algo relativamente relax, el, algo del, del puño Este, la manita, la manita, la manita de, de, este, del clutch Y, este, un raspón en el, en las tapas del tanque Lo más grave fue el, la pata de cambio Se, se enchuecó Como es aluminio y ya está medio Este, ya tenía una fisura, pues se terminó de quebrar Se, más bien, no estaba así Sino que la quisimos enderezar y se quebró Y, pues bueno Este, cosas que, que pasan Eh, realmente Estuvo muy, muy relax El chingazo, aún así, pues viene un poco dolorido Pero, este Eh, ya hicimos algo de mecánica Y le dejamos la moto para que le pueda meter cambios Hoy, como lo podrán ver Este, viene haciendo los cambios De, de una manera diferente Pero, algo posible para podernos mover, ¿no? Eh, vamos aquí a A darle Un poco hacia Hacia, este Hacia el río Y, vamos a cotorrear ahí un rato Y luego ya regresarnos La verdad es que está bastante relax Y bastante bien el, el Mi cuate Entonces, este Sin problema Y de regreso, pues vamos a A ver como Como, como Como evoluciona ese Ese rollo de los cambios Que yo creo que si va a poder Y ya, pues nos vamos con mucho cuidado, ¿no? Cosas que pasan Y, pues bueno Lo bueno fue que fue bastante Bastante relax Aquí están pasando unos Cuates de Las doble propósito Esas BMW Chingonas Bueno, pues vamos a Vamos a darle Vamos a llegar aquí a Al río Y a cotorrear un rato Venga No, es que yo escuché algo Que estaba raspando Valió madre Se cayó Acá Se chingó La pata de cambio Este La La palanca del clutch Y un retrovisor Pero lo bueno fue que fue Relax Pero me valió madre No me valió padre Yo no te escuché Nada más Iba despacito Y vi que no te vi Y dije Nada, qué pedo Y dije Me regresé Y Pablo Lo vemos Güey, yo desde que venía Llevo prisa ¿Cuándo fue? Desde que venía Desde que se chingó el fusil Y que se me apagó la moto Güey Y como Pasé un bordo Güey Y hace cuenta que el manillar Eso sí, güey Pero lo alcancé Y dije La chinga Pasó este pedo Aquí fue el chingazo Era muy chiquito Manubrio No sé, güey Pero yo lo siento Muy ligera, güey Extremadamente ligera, güey Es que también la llanta no ayuda De nada, güey De hecho yo La mamalona Ya tenía alforjas y demás Chingona No, es chiquita, güey Chingón Che, Manuel se trajo de todo el pedo Y va a hacer café ¿Traes una prensa o qué traes, güey? Prensa Italiana Francesa Francesa Es que hay una madre He querido comprar también una cafeterita Este Hay una cafeterita que está Está con madre Veneti Violeti Violeti Esa Este Y es algo similar, ¿verdad? Buenísimo Para hacer espressos Sí, esa madre Y aquí he querido He tenido ganas de decir Ah, voy a comprarla Para cuando vayamos a acampar Y ese pedo I don't need a speech I've been here before Your living eyes Cannot hide you Walking out that door So here I stand Bracing my fall A bit off track My cards stacked Back against the wall So go ahead And do what you came to do Forget you We've done our time Mixed it up Rolled in the sheets Felt the heat of a fire burning love But that flame burned down It's dead Raza ya Llevamos de regreso Nada más que pasamos A comprar Un medicamento Una Proxen Para darle a mi Mi cuate Para que se aliviane Si trae un poquito De dolor Pues del golpe Obviamente De la caída Pero Este Ya ahorita Con una pastillita Se va a alivianar Y ya Este Y ya sin pedos Vamos de regreso Este Los cambios Los puede meter bien Sin problema Y Digo Batalla ahí un poquito Porque aparte Pues es del lado Donde se cayó Y trae el golpe Pero Pero nada más Sin pedos Ahorita Se los chinga Este Pero Pero ya Vamos de regreso Vamos a Terminar este video Con unas tomitas Chingonas Aquí De las motocicletas En la carretera Venga Fulgate Fulgate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.